566 puntos, 566, 588 caballillo en primer lugar y teniendo un pueblo más reciente este round clasificatorio, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has visto este round clasificatorio? La verdad es que me he sentido cómodo, aunque no he conseguido tirar bien, ha sido simplemente, ha habido varias flechas que han estado pues muy cerquita del 10 y no han tocado y nada, simplemente arrastraba ya algunas pequeñas molestias en el antebrazo izquierdo durante la semana pasada y esta, que ya poco a poco se van resolviendo, o sea que espero que tratándome hoy ya mañana esté a tope. ¿Tratándote a ti mismo o te has traído fisio? Recordemos que Álvaro es fisio que está desarrollando un nuevo sistema de entrenamientos con sus conocimientos, pero ¿te tratas tú a ti mismo o tienes alguien que te trate? Allí en Valladolid tengo fisio que me trata, que es Patricia Pérez y ahora aquí pues me toca tratarme a mí mismo, pero bueno, siendo el antebrazo lo tengo fácil. Nos contaba antes y le escuchamos una entrevista que le hacían en Onda Cero en Valladolid, que es lo que hablábamos antes, de tener más visión y más impacto del tiro con arco y dentro de Valladolid me consta que estáis teniendo también bastante tirón entre la gente de Valladolid, no solo por el campeonato de España que hiciste el año pasado, sino por la escuela que tenéis, cada vez con más gente. Recuerdo que esa entrevista además te llevabas a María, que estuvo comentando con nosotros en Salamancara, que le mandamos un saludo también, que es darle un micrófono y no se calla. Comentabas que estás desarrollando un nuevo sistema de entrenamiento, que es lo que te ha hecho mejorar, ¿cómo lo estás planteando este año? Bueno, el sistema de entrenamiento está basado en todos los conocimientos que yo adquirí de anatomía, biomecánica y todos los conceptos psicológicos que he ido desarrollando y todo ello lo meto a través de la escuela con los chavales y con gente adulta y también lo aplico por supuesto a mí mismo. Los resultados son buenísimos porque no consiste simplemente en entrenar muchísimas horas, sino entrenar con mucha calidad y sabiendo qué es lo que le hace falta a cada arquero para mejorar. Y la verdad es que los resultados que he tenido han sido muy buenos. Es verdad que hoy no he tirado especialmente bien, pero también es verdad que no estoy en mi mejor momento, pero la verdad es que es verdad que va bien, va muy bien. Y bueno, ya tenemos ahí a María, que empecé a trabajar solamente hace un año con ella y ya empieza a dar pequeñas puntadas hacia arriba. Decía en esa propia entrevista que su objetivo a corto plazo era meterse en campos internacionales, que ambiciosa es desde luego. Hablando de tu mejor rendimiento, vienes precisamente, lo más reciente, tecnológicamente hablando, es el subcompeonato de Castilla-León en sala, que tiraste la final contra Carlos Iglesias, que precisamente le tenemos en la línea de tiro de los juniors. Cuéntanos un poco de esa final, cómo la viviste con Carlos. Que a nosotros yo personalmente le tengo apodado como Iceman, porque es el hombre de los nervios de hielo. ¿Qué tal la experiencia con Carlos en esa final? Bien, muy buena. Es un amigo además y tirar contra amigos pues siempre es bonito. Al final se lo tenía que llevar uno de los dos y en este caso fue para él, que tiró muy bien, además fue de menos a más en el campeonato. Y nada, es un chaval que como ya ha demostrado pues tiene mucho potencial, así que pues a esperar que en este campeonato de España se le den también bien las cosas y pueda traer otra medalla. Y además de ese subcompeonato de Castilla-León en sala que te llevaste, en Nimes, del que dábamos bastante cobertura en nuestras redes hace dos o tres semanas, si no recuerdo mal, ya estar en Nimes es una experiencia vital que luego comentaremos. Tú eras uno de los 103 españoles que había ahí, que se dice pronto, pero sobre todo la primera pregunta es, ¿te llevaste el torneo secundario? ¿Te llevaste ahí un cuerpo y unas palas firmadas además por Brady Ellison? ¿Cómo se siente llevándose ese premio y llevándote la firma tan coviciada de un arquero al nivel de Brady? Bueno, la verdad es que fue un campeonato fantástico desde el principio, ya por la compañía y luego pues por cómo se dio allí. Es verdad que en el clasificatorio tampoco tiré especialmente bien, aunque sí que hice más puntos que aquí. Y luego en el torneo secundario, bueno pues no tiré mal, hice 117 de 120, que me valió para llevar el torneo secundario, así que muy contento porque es pues otro pequeño dulce, ¿no?, al trabajo que hay detrás. Nimes, que es la auténtica fiesta de tiro con arco en sala en Europa. El año pasado en el Gran Premio de Fengiro hablábamos con Blázquez, Alberto Blázquez de Las Vegas. No llega al nivel Las Vegas, pero sigue siendo una gran fiesta. Nosotros intentamos acercarnos lo que podemos, pero cuéntanos la experiencia de Nimes. ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que rodea a Nimes? Hombre, la experiencia de Nimes es brutal desde el momento en el que ves que hay un montón de arqueros de mucha calidad. Ves a todos los pros de todos los países. Están todos los stands con sus arcos, etcétera, etcétera. Es una pasada. Se respira el tiro con arco casi por cada metro cuadrado, ¿no? Y luego cómo lo tienen montado, el speaker, etcétera, etcétera. Es una pasada. Yo creo además que todo lo que estáis haciendo aquí, con toda la divulgación, lo que estáis haciendo con las cámaras, con el chat, etcétera, es seguir esa línea. A mí me parece fantástico. Incluso el otro día que mandasteis un correo facilitando toda la información, me parece una iniciativa súper positiva y es de valorar y de daros la enhorabuena. Te lo agradecemos. Enormemente. De paso estamos aquí. Así que tenemos ya a los juniors calentando. Tus últimas palabras. ¿Qué esperas de cara a la jornada de mañana de eliminatorias? Octava posición, estás más o menos bien situado, de cara a las primeras eliminatorias. ¿Hasta dónde esperas llegar? Sabiendo cómo estás tú físicamente, ¿qué es lo que te gustaría conseguir este Campeonato de España? A mí me gustaría intentar llegar lo más alto posible. Es verdad que al ser octavo, si pasara a las primeras eliminatorias, me toca contra el primero, que es mi amigo Gillo. Él está muy fuerte, pero es verdad que yo no tengo nada que perder y mucho que disfrutar. Así que será otra eliminatoria con un gran amigo y las sorpresas en el tiro con arco están a la orden del día, así que nunca se sabe. Mañana nos toca madrugar las eliminatorias desde las 8 y cuarto. En vuestro caso, los chicos de Recurvo masculino y June masculino. Así que muchísima suerte, gracias por atendernos y nos vemos mañana. Gracias, Álvaro. Hasta luego.